Esta es la vida. Hace color hay muchas chicas y muchas cervezas. ¡Ay, Pepino! Me gusta la comida, la playa y el mar. Especialmente, chicas. Allá está la chica más bonita en el mundo. Hola, chica. Hola, me llamo Sandy. Yo tengo un gran problema. Hola, me llamo Sr. Dallas. Sandy es mi hija. Temo que mi casa esté embrujada. Es un cuento de amor. Mario, me ayudes. ¿Qué es, mi amor? Hay fantasmas en mi casa. Nada más, chica. Soy fuerte. Yo te protejo del peligro. De asesinado. Pepino, me gusta que usted vea el mundo. ¡Pepón! Los detectives, vos necesitan morir. Mario, el mundo está descompuesto. Yo necesito encontrar mi caja de herramientas. Me gustan tus ojos. Son del mismo color del mar. ¡Ayúdame! 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 Yo compraré una isla tropical. Voy a comprar un país con montañas. Estoy detrás de un árbol. Yo veo los hombres y la chica. Papá, papá. ¿Dónde está mi papá? Papá, papá. Voy a encontrar tu papá. Tú tienes mi promesa. ¿Depestirio? Encontré un cigarrillo. Fantasmas no fumar. Pero bandidos. Sí. ¡Es una nota de sangre! ¡Ayúdame! ¡Ay, papá! ¡Es probable que hayan fantasmas en mi casa! Es obvio que no fantasmas. Tengo alma. ¿Dónde está el pan? ¡Ayúdame! ¡Es un túnel secreto! Fantón, sígame. Papi, no tengo miedo. ¿Qué es? No sé. Queremos matar los detetivos. Dimas, amor. Sandy, ¿quieres casarte conmigo? Sí, tú es mi amor. Vosotros necesitáis saber mi secreto. No soy Donnie Iguana. Yo soy. La Casa Embrujada. La película del año. Se estrena en dos mil y doce. Estamos perdidos y los chicos quieren matarlos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gracias.